Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión vamos a hablar sobre la flor nacional del Perú, conocida como Cantúa Bucifolia. En su nombre popular se conoce como Cantuta, pertenece a la familia Polemoniacea, es la flor nacional del Perú y una de las flores nacionales también de Bolivia. Es una especie oriunda de Bolivia y Perú, donde ha sido cultivada por muchas épocas. Perú cuenta con alrededor de 3.000 variedades de esta flor, distribuidas en las regiones de bosques nublados como San Martín, Amazonas, Piura, Huánacu, Junín, Pasco y Cusco. Es un arbusto perenne, muy ramificado y de aspecto muy vistoso que mide de 2 a 3 metros de alto. La flor Cantuta es la flor comúnmente conocida como la flor nacional del Perú. Tiene un valor histórico, cultural, medicinal y ornamental. El género Cantúa se caracteriza por ser sudamericano, con 10 especies distribuidas desde los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. La flor Cantuta se encuentra en la clasificación casi amenazado por el tráfico ilegal y la tala indiscriminada. Hace que se convierta en una especie en peligro. Este arbusto perenne y ramificado tiene hojas de formas lanceolatas, alternas y ásperas. Las flores no tienen olor, crecen de forma en corona tubulares, generalmente en color blanco, amarillo, rosado, rojo e intenso. Son muy llamativas. El tallo y las hojas de este arbusto se obtiene un tinte de color amarillento. También se pueden, con las fibras de esta planta, elaborar canastas de alta calidad. Se utiliza también en madera. En la fabricación de bastones y leña, es una planta ornamental. Por el color de sus flores, tiene gran acogida en muchos jardines y parques. La flor nacional del Perú fue cultivada con fines decorativos por la belleza y variedad de color de sus flores. La flor cantuta, de color rojo, también era llamada flor del Inca y considerada por validad en su cultura y en la formación de su historia. Perú está lleno de color y cultura. Es un país con grandes encantos. Los colores triunfan en cada una de las esquinas de este lugar. La cantuta tiene forma tubular como campanilla y se agrupan en ramilletes que cuelgan desde las ramas. ¡Cuánto colores y bellezas! ¡Qué linda la flor nacional del Perú! Es una flor con grandes historias. Es una flor con mucho esplendor. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.